Bueno, Anderio Framica, ¿qué tal llegas a esta Clásica San Sebastián? Pues bueno, personalmente llegaba bien, después de hacer una concentración en altitud. La pena fue que, pues eso, ahora el miércoles en la Vuelta a Castilla y León tuve una caída, pues ahí a final de etapa, y pues eso, ahora estoy un poco resentido. Pero bueno, después del día de descanso de ayer, y ahora pues corriendo en casa, y con los ánimos espero pues darle vuelta al cuerpo y poder hacer un buen papel. Esa caída que comentas, que tiene solo golpe y heridas, afortunadamente no ha ido a más. Sí, golpe y heridas, y eso, sobre todo la rodilla derecha, que al final son molestias, pero eso, que merman y al final en una carrera de tanto nivel, pues el detalle más pequeño también hay que tenerlo en cuenta. Y de cara a hoy, bueno, vas a intentar buscar una fuga o, como dices, no te encuentras de derecho bien y vas a preferir ayudar a otros compañeros. Sí, bueno, el objetivo del equipo, lo primero será tener presencia en la fuga. Yo lo intentaré, pues eso, especialmente pues corriendo en casa. Y bueno, luego pues intentaré echar también una mano, pues tal vez a Víctor Langelotti o José Manuel Díaz, que están fuertes y se les da bien este tipo de carreras. Muchas gracias. Gracias.